Un regalo, hermano. Pan, pan, poro, boom. Pan, pan, poro, boom. Pan, pan, poro, boom. No jodelo. Dale, dale. Ya gana, voy. One, two. Uno, dos. Pa' aquí. Pa' allá. Si no sabe na' Bájense de ahí. Ñe, Ñe, Ñe. Pa' aquí. Ñe, Ñe, Ñe. Pa' allá. Si no sabe na', Bájense de ahí. Endeudados hasta el ño, con gente que no es de aquí. Después de acabar con todo, con el cara de yo no fui Ñe, Ñe, Ñe. Pa' aquí. Ñe, Ñe, Ñe. Pa' allá. Si no sabe na', Bájense de ahí. Si dan lugar al tirano, ninguno es confiable. Nadie se limpia las manos, que aquí todos son culpables. Ñe, Ñe, Ñe. Pa' aquí. Ñe, Ñe, Ñe. Pa' allá. Si no sabe na', Bájense de ahí. Haciendo mil disparates, nos dejan colgado un hilo. Con su guille de magnate, botan lágrimas de cocodrilo. Ñe, Ñe, Ñe. Pa' aquí. Ñe, Ñe, Ñe. Pa' allá. Si no sabe na', Bájense de ahí. Ñe, Ñe, Ñe. Pa' aquí. Ñe, Ñe, Ñe. Pa' allá. Si no sabe na', Bájense de ahí. La cosa ya está jodida por hacer tanta cagada. Déjense de changuería, que no les importa nada. Ñe, Ñe, Ñe. Pa' aquí. Ñe, Ñe, Ñe. Pa' allá. Si no sabe na', Bájense de ahí. Pero que es demasiado el descaro. Esto ha sido humillante. Despierta, borincano, que no fuimos sin sedante. Ñe, Ñe, Ñe. Pa' aquí. Ñe, Ñe, Ñe. Pa' aquí. Ñe, Ñe. Pa' allá. ¡Gracias! ¡Gracias!